La comunidad científica prosigue las investigaciones sobre las enfermedades raras que evidencian en el mundo una baja prevalencia pero elevadas tasas de mortalidad. En Cienfuegos sesionará una nueva edición del taller destinado a profundizar en la complejidad clínica que dificultan reconocer y diagnosticar a los extraños padecimientos. El Marfan, el síndrome de Turner, el Angermann, el Yuscherne, nosotros tenemos pacientes, las errores innatas del mesabolismo, tenemos un número bien reducido de pacientes con esas enfermedades acá en la provincia, como hemos dicho anteriormente, no llegan a 50 el número de pacientes. Los médicos exponen sus experiencias acerca de los pacientes que tienen en su población con enfermedades raras, también sobre el tratamiento de estos pacientes, tratamiento que se denomina tratamiento o medicamentos huérfanos. ¿Y por qué medicamentos huérfanos? Bueno, porque precisamente al ser una enfermedad poco frecuente, pues las empresas productoras de medicamentos lo producen poco. En esta octava edición vamos a tener, como de costumbre, especialistas del Centro Nacional de Genética. Nos va a estar acompañando la doctora Yudelkis Benítez Cordero, que es la vicedirectora del Centro Nacional de Genética. Nuestros especialistas se han fortalecido en conocimientos, en dominio técnico, para el diagnóstico oportuno de estos pacientes y su seguimiento, siempre con lazos mantenidos con otras instituciones que sin duda alguna, también favorecen y contribuyen al diagnóstico de estos pacientes y su seguimiento. En el ORBE se identifican unos 7.000 padecimientos poco frecuentes y un alto porcentaje de ellos con origen genético que afecta en su mayoría a infantes. Por eso Cuba, y en particular Sin Fuegos, impulsan el desarrollo de tales investigaciones para que desafíen los riesgos de vivir con una rara enfermedad. Con el eslogan por la inclusión de todos en la sociedad, el evento concibe por primera vez el desarrollo de un panel integrado por juristas. Que van a traernos todas las actualizaciones que se hicieron sobre el Código de la Familia, la importancia de los pacientes con enfermedades raras, con discapacidades y que todos cuentan y todos valen en nuestra sociedad. Una de las actividades más recientes se efectuó en conmemoración al Día de las Enfermedades Raras. Unos corrieron, otros caminaron, otros montaron bicicletas. Esta verdadera fue una actividad muy colorida, muy solidaria y de mucho amor promovida por el Centro Nacional de Genética, la Sociedad Cubana de Genética Humana, el Club de Corredores de nuestra capital y la Sociedad de Padres de Hijos de Niños con Enfermedades Raras. Realmente fue muy importante y yo creo que a partir de este año debe quedar implementada la carrera. La carrera como una marcha de solidaridad y de amor. Por lo que se aliste el Hospital Infantil Paquito González Cueto para el VIII Taller Nacional de Enfermedades Raras Pediátricas, donde saberes, ciencia y abordajes más certeros en esa problemática de salud serán socializados entre varios especialistas cubanos y extranjeros desde Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.